Hola, vamos a explicar en qué consisten las notificaciones en Teams. Las notificaciones son algo que puede ser muy práctico, pero a la vez también se puede convertir en algo muy pesado. Os explico. Normalmente, cuando nosotros creamos una clase, lo normal es que cada vez que alguien, si lo dejamos abierto, cuando escribe una nueva conversación, automáticamente nos llegará un mensaje de correo. ¿Cómo controlamos el tema de las notificaciones? Pues aquí. Tendremos que darle a los tres puntitos, y en los tres puntitos veis que pone notificaciones del canal. Podemos, yo recomiendo lo primero personalizarlo. Podrías dejarlo aquí, de tal manera que cuando alguien escriba algo en lo que es el banner, la parte de abajo, automáticamente os llegará un mensaje. ¿Esto para qué viene bien? Pues para mantener, por ejemplo, si queréis esa comunicación con los alumnos, pues esto lo podéis activar. Lo podéis activar tanto en el grupo general, lo que sería el canal general, como en los canales que creéis. Esto es importante, ¿vale? Por eso se llama notificaciones del canal. Bien, eso es una opción. Y luego, una recomendación que yo hago es que, por ejemplo, todos mis alumnos, cuando yo creo un grupo, lo que tienen que hacer tanto en el móvil, porque ellos a lo mejor lo tienen en el móvil, como aquí, es que activen las notificaciones del canal. ¿Por qué? Porque si no lo activan, cuando tú escribas como profesor un aviso que no sea una tarea, por ejemplo, un aviso, una información, ellos no lo van a ver hasta que entren dentro de este canal y en la opción de general. Es decir, yo por eso a mis alumnos les digo que le den a notificaciones del canal y le digo que se activen todas las notificaciones. De esa manera, yo si escribo algo, le llega un mensajito, ¿vale? Eso es importante. ¿Qué hacemos como profesores a veces si tenemos un canal de mucha actividad o que nos llegan siempre mensajes? Bueno, pues a lo mejor podemos desactivarlo. Porque a lo mejor ya no es que sea solo uno, sino que son varios grupos, muchas clases con mensajes y puede resultar pesado. Entonces, no le daríamos desactivado, sino personalizado y le daríamos a desactivado y desactivado. De alguna manera, con estas dos opciones de desactivado, conseguimos que no nos lleguen los mensajes. Bueno, pues así veis como notificaciones, que es una cosa muy sencilla, os puede ayudar o para las clases o también nos lo pueden poner más pesado. Bueno, pues así veis como notificaciones, que es una cosa muy sencilla. Bueno, pues así veis como notificaciones, que es una cosa muy sencilla. Bueno, pues así veis como notificaciones, que es una cosa muy sencilla.